¡Susy y el hueso! ¿Cómo estás, mi amor? Yo vine aquí porque la Susy me dijo que aquí había como un casting con Natalia Garduño. Que había un espacio, que había un espacio. ¡Rock and roll! Oye, pero ¿sabes qué? Ya se fue horta Natalia que tenía que entrevistar a unos que sí tenían mucho talento. Pero ¿por qué no aprovechamos que está la cámara y cantamos la canción que compusimos en la marcha? Para hoy, para el 4 de febrero. Para que vean... Para mi carnalita Dinora en su cumpleaños. Para la Dinora, su hermana. Y para que vean cómo las generaciones podemos convivir. Compeo yo yo mis 48 años, pues me voy a llevar contigo, ¿sí o no? ¡Metal! ¡Metal! Si lo hice padre, ¿no es así o es así? ¿Cómo es así? Padres de los desaparecidos tomaron un avión a suelo suizo. Buscando un tribunal que los asista, pues no les gusta cómo va este juicio. ¿Qué dijo juicio si tan solo tienen indicios, presos y averiguaciones? ¿Qué prisa con su nombre al carpetazo? Y cambió este brazo pa' en línea 12. ¿Por qué será que pierden su credibilidad? Paseando en Tlatelolco, me puse a meditar. Y todavía te salen con que quieren que los quieras. Y todavía te salen con que quieren que los quieras. Y todavía te salen con eso de que aplaudan de... ¿Por qué no de aplauden? Y todavía vienen otras elecciones, si ya no hay a quien jale que derroche. Algunos ni parece que estudiaron, la escuela se la echaron en la noche. ¿Qué juez podrá juzgar y que convenza a cada parte en esto involucrada? En tanto se te anuncia como papás, yo creo que va a llevar a... ¿Qué? ¿Cómo estás, mi amor? Te voy a saludar aquí tantito, rápido. ¿Por qué será que pierden su credibilidad? Me puse a... Me puse a meditarlo paseando por acteal. Y todavía te salen con que quieren que los quieras. Y todavía te salen con que quieren que los creas. Y todavía te salen con que quieren que los quieras. Y todavía te salen con que quieren que los creas. Y todavía te salen con que quieren que los creas. Muchísimas gracias a esta dupla tan creativa que no hace más que derrochar talento a través de la canción del momento. Son Susana San José y Mauricio Díaz. ¿Eran ellos? Sí, eran ellos. Eso dice un comunicado oficial que emitió la primera emisión. Así es que, si no estás seguro, pues sígalos a través de sus redes sociales y confirme estas versiones.